Hola, ¿qué tal? Soy John de John Rae Views y hoy os vengo a traer unas imágenes que voy a capturar con el Xiaomi Mi 10 Pro. Bien, pues aquí tenemos las opciones de la cámara de nuestro Xiaomi Mi 10 Pro, donde podemos encontrar las siguientes. No me voy a extender mucho ya que en otros vídeos ya os he enseñado estas características. Tenemos la opción Pro, el vídeo, foto, retrato y la opción de más, que nos va a llevar a diferentes opciones, como puede ser vídeo corto, V-Lock, que es lo que veremos a continuación, vídeo dual, clonar, 108 megapíxeles, documentos, timelapse, superluna, nocturno, panorámica, cámara lenta y exposición. Todas estas las vais a encontrar en más. Bien, en esta ocasión me voy a centrar en V-Lock. Como en algunas ocasiones he puesto algunas tomas y os voy a enseñar pues desde la primera opción que tenemos que es Metro, la siguiente sería Esperando, La tercera sería Velocity. Cuarta, Begonze, Slow Tone, Dazzle, Tipsy, Moments, Ahead Film, Cool, Activity Times, Dreams, Reading, Stop Motion, Holidays, Travel, Memories, History, Frame. Y ya me diréis en comentarios cuál de ellas os ha gustado más. VOLOGY Y ya me diréis en comentarios. Y ya me diréis en comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!